Un año muy especial, muy importante en tu carrera, porque con este nuevo disco también te vas de gira, si no me equivoco. Ya comenzamos, hicimos por lo menos parte de lo que fue, estuvimos en Argentina, en Uruguay, El Salvador, Colombia. Luego, ahora después de aquí me voy para Chicago y comenzamos lo que es la parte de lo que es los Estados Unidos. Tenemos próximamente también una presentación aquí en Miami, cerramos el ciclo en Puerto Rico el 14 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico. Así que es súper interesante para mí poder hacer esta gira, es como darle al público, devolverle todo el cariño que han tenido con esta producción que suena en los tambores y así mismo lleva por título la gira, que suena en los tambores Tour 2015, así que esperamos que el público se lo disfrute y que si le queda cerca, que vaya. O sea, claro, cuando están ustedes en esos países, ¿tienen la oportunidad de conocernos, de salir a comer, o es literalmente solamente la presentación? Muchas veces en la presentación, a veces llegamos y países hermosísimos nos reciben con un cariño increíble y es ir al hotel, muchas veces comemos ahí mismo, hay room service. Ha sido un trabajo muy fuerte este año, pero muy satisfecho porque hemos trabajado duro para que eso suceda. O sea, cuando tú trabajas duro, uno se cree que vienen las cosas suaves, no viene el trabajo más duro. Y de verdad que estoy súper satisfecho porque creo que ha sido un año espectacular y lo que espero que nos falte.